¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a SAE Institute, escuela líder mundial de videos creativos. Mi nombre es Marco Octavio y soy coordinador de los cursos de música electrónica. Hoy tenemos el placer de tener a uno de los productores más potentes a nivel nacional de música urbana, que es Mario Olivares ACA Cobra, que como ya todos sabéis acaban de sacar un nuevo disco. De Falla, Falla Boy, el nuevo disco se llama Falla y nos viene a presentar un poco cómo ha ido trabajando el disco y vamos a tener la oportunidad de ver uno de los temas, cómo lo has mezclado, cómo lo has ido trabajando con él, cómo ha trabajado el beat y nada más. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a Marco por la presentación. Y nada, hablaros un poquito del disco nuevo que hemos sacado hace bien poquito además. ¿Lo habéis escuchado alguno? ¿Habéis escuchado algo? Sí, sí, todos sí. Qué bien, qué guay. En la edición digital, como veis, tenemos 12 temas. En la edición física hay 13. Hay uno que es exactamente igual que Volverte a ver, pero Evil Version. O sea, la letra cambia, es la misma base, pero él se escribió con la misma métrica y las mismas melodías. Otro tema, con otra letra, que decía básicamente lo contrario. Este es de amor y el otro es de un poco de canalleo, por así decirlo. Bueno, entonces, dentro de los 12 temas, normalmente, de lo que venía a hablar un poco es de cómo enfocar los tracks para hacer un disco, cómo enviárselos a un artista y demás. Pero bueno, vamos a hablar primero un poco del disco. En los 12 temas hay de todo. Hay desde afrobeat, afrotrap, podéis llamarlo ahora, rap del más clásico, hip hop así un poco más comercial, danza y reggae, por supuesto. Eso, sin duda. Y, hombre, al principio no pensamos en hacer un disco así. Porque hay temas que la base, a lo mejor, estaba hecha hace tres años, incluso. Que la teníamos para otros discos, en ese momento se descartaron y demás. Y, pues ahora, de repente, la tenía Swan, Elan, Fallagoy, como queráis, en su carpeta de su disco duro. Y, de repente, oye, tío, ¿este tema lo sigues teniendo por ahí? Por supuesto. No tiréis los proyectos, porque luego pasan estas cosas. Después de tres años. ¿Tienes aquella base que se llama A Saber? Que lo hicimos en esa misma tarde, a lo mejor le pusimos cualquier tipo de nombre. Pues bueno, si tenéis una buena organización en vuestro disco duro, que es muy importante, chicos, encontráis y podéis sacar un tema después de tres años, ¿ok? Obviamente no era la misma base que hace tres años. Volví a rehacerla entera y a enfocarla un poquillo más. Pero, básicamente, sobre ella trabajó Elan en su letra. Bueno, que es otra de las cosas que vamos a ver luego un poco más adelante. Cómo enviar, si sois productores de hip-hop, rap, reggae, beats, cómo enviar los beats a los artistas para que les motiven y os lo compren y os contraten, ¿ok? Bien, como os decía, en el disco hay un poco de todo. Empezamos con esta un poco así. Un dancehall más clásico así de lo que suele el típico estilo de Swann, por así decirlo. Pero, obviamente, en 2018 no vamos a hacer las mismas bases, ni yo voy a hacer las mismas bases después de 12 años, ni él va a escribir las mismas letras, ni va a tener incluso la misma voz. Con lo cual, pero la esencia es un poco la misma. Siempre queremos tener en un disco, y tenéis que representar si es un artista con una carrera, perdón, voy a pasar esto, con una carrera dilatada como es la suya, que ya son 13 años, 12, 13 años, tienes que guardar un poco de identidad. Me refiero a la hora de hacer un álbum completo y de hacer un trabajo coherente, no una recopilación de éxitos, que es lo que se suele hacer ahora, ¿no? Porque poca gente saca álbumes, ya sabéis todos que funcionamos con los singles y videosingles, eso se sigue haciendo, obviamente, pero un álbum te da credibilidad como artista, amigos, te abre muchas puertas para luego actuar en festivales, a cara de promoción, haces mucha mejor promoción con un álbum completo que con un single, un single te va a durar un tiempo, si es un buen single y has metido mucha pasta de publicidad y de marketing y demás, te va a durar poco más tiempo, poco más tiempo, ¿vale? Entonces, el sacar un álbum, pues casi es un lujo, para los artistas noveles, obviamente, el gastarse la pasta que te dejas en 13 temas, pues no es lo mismo que sacar un single y dejarte la pasta en esa producción, en ese estudio, en ese productor y en el vídeo, te puedes salir por, pongámosles, mil pavos dejándote un videoclip ya bastante bien y demás, que si tienes que hacer 13, pues ya son, alquilar un estudio como el que hemos alquilado, que es Empire Studio, que también trabaja aquí en SAE dando clases y demás con temas de mastering, Javier Ustara, amigo mío, que ha sido el que ha mezclado, de hecho, él ha mezclado el disco y lo hemos mandado a masterizar a Sterling Sound, en Nueva York, uno de los mejores estudios de mastering del mundo, reconocido, el señor que nos lo ha masterizado, aparte de ser uno de los mejores estudios, el señor es Chris Geringer, no sé, uno de los más máquinas del mundo, ha masterizado a Rihanna, Butanclan, Drake, podéis decir, artistas, que está el tipo ahí metido. Con lo cual, ha sido una inversión fuerte en sonido, pero que eso la gente ahora tampoco, quizá a lo mejor le da más importancia incluso últimamente a invertir en un videoclip, que no digo que esté mal, ¿vale? Pero obviamente un videoclip sin una buena canción y que suene bien, ya te lo puede hacer Spielberg, que no va a ser un buen producto global, ¿ok? Si tenéis pensado gastaros pasta, lo digo a los artistas por streaming o a los que hay aquí, en un videoclip tienes que tener en cuenta que tenéis que gastar la misma pasta en llevar una buena producción musical, porque no vale bajaros una base de internet, mezclarlo en vuestra casa con unos cascos de 20 euros y luego gastaros mil pavos en un videoclip, o sea, no tiene razón de ser. ¿Ok? Hola. Bueno, como sabéis, nosotros no trabajamos con ninguna compañía discográfica, la compañía es Falla Boy Music, él es el que, esa compañía, él es el que ha pagado todos los gastos y demás, me ha pagado a mí, ha pagado el tipo de la mezcla, ha pagado el mastering y obviamente es el que se llevará los beneficios, lógicamente, ¿no? O sea, quiero decir, en estos días tampoco es súper necesario, quiero decir, si tú no te ves con ganas de trabajar, vete a una discográfica que te lo trabajen, ellos se van a llevar su dinero por un trabajo, obviamente tienes que tener en cuenta que ellos tienen que hacer un trabajo por el dinero que se queda, ¿no? En este caso, Swan siempre hemos, no sé si lo sabéis, pero siempre hemos trabajado en crowdfunding desde el primer EP que sacamos y nunca hemos trabajado con ninguna discográfica, al principio sí que nos llegaron un montón de ofertas y tal, pero la verdad es que, pues serán unas ofertas que el trabajo que vas a hacer tú lo puedo hacer yo y al final lo puedo hacer. Siempre hay que matizar un poco, ¿ok? Porque las discográficas lo que sí tienen es una red hecha ya que cuando les llega un producto y tienen que mover ese producto, dan a un botón y está todo ya mecanizado, ya sale así a todos lados. Cuando te lo tienes que hacer tú, tienes que crear una base de contactos, ok, muy importante y sobre todo, aparte, una fan base que en eso Swan se dejó muchos ojos ahí, muchas horas de vista en el ordenador. Él era informático antes y justo antes en todos los, me acuerdo que al principio de toda su carrera empezó a todos los grupos que había en MSN, estoy hablando ya de cosas antidiluvianas, en MSN había un montón de grupos y demás, bueno, él en Costa Rica, Panamá, México, podéis nombrar el país que queráis, ahí dejó su disco primero con su comentario, en todas partes. Y eso es curro que se supone que es el que tiene que hacer la discográfica, que no lo, eso no os lo va a hacer una discográfica, os va a hacer otras cosas, poneros en Gran Vía, en un cartel, si de verdad vais a ganar pasta, si no, no, tampoco, ¿vale? Pero quiero decir, eso hoy en día es casi más importante que el salir en en Sol Música que poca gente ve o lo ves en un bar y no te enteras o, quiero decir, ahora mismo las redes es lo más importante y fue un poco la suerte de que Swan lo viera en su momento y apostará por ello desde el primer momento, fue de los primeros artistas que empezó a apostar por un crowdfunding, por así decirlo, de hecho no había plataformas de crowdfunding en España todavía, creó su propia plataforma de crowdfunding con unos amigos que eran programadores, o sea, todo así un poco y al final pues ya lo veis, cuántas plataformas de crowdfunding hay ahora en el mundo dando vueltas, Kickstarter, bueno, podéis nombrarlas, pues antes de todo eso ya sacamos nuestro primer disco, este ya no, ¿veis? este, él ya, quiero decir, hace sus giras, tiene su dinero, invierte, hace sus cuentas, lo pago yo y lo vendemos por primera vez en tiendas, después de 12 años es el primer disco que vendemos en tiendas, ¿ok? o sea, cuando fuimos a Aznac hace poco a presentar y demás, yo estaba de novato allí y decía, hostia, esto no lo he hecho nunca, ¿sabes? y llevo, bueno, yo aparte de Swag no he producido antes que a Swag era un montón de gente y a lo mejor en 20 años, tío, os juro que he ido dos veces a hacer una presentación a una tienda y cosas así, bolos 50.000, los que queráis, pero eso no, y la verdad es que estamos muy contentos porque eso se supone que es lo que hace la discográfica al llevarte a sitios para hacer promoción mucho más visible y demás y que tu disco se venda porque a ellos les interesa, ¿ok? Pues en este caso Swag ha contratado su agencia de prensa, su equipo de trabajo en general y se lo está haciendo del todo y nos va bien, chicos, nos va bien, mucho curro también, ¿eh? O sea, para hablar con Swag por teléfono hay que pedir cita, casi, porque está a tope, es un poco lo que tiene y hablando del disco, como os decía, tenemos un montón de temas más jamaicanos como el que os ponía de los doce que salen aquí, nueve instrumentales son mías, esto no es porque yo sea el preferido de Swag que puede ser que sí y lo es, lo soy de hecho, pero bueno, es porque, ya os digo, hemos ido trabajando los temas a lo largo de casi tres años, o sea, había algunos que tenía un estribillo grabado de hace un montón otro que tal y de repente, hostia tío, tenemos cinco o seis temas, vamos a sacar uno, no, 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 espérate tío, ya que tienes cinco, vamos a hacer un álbum ya, nos esperamos, lo trabajamos, venga, vale, y seguimos recopilando hasta que hace poco ya de, ah no, pues vamos a a licenciarlo en Canadá, en Estados Unidos y en México con National Records, un saludo de aquí, a Thomas Cookman de National Records, con lo cual, esto tenemos que tener el trabajo un mes antes, cada cosa que saquéis, para poder sincronizar, en la primera que sacamos un pequeño fallo de sincronización, pero luego ya todo fluyó, esto que pasó, pues que teníamos de repente de un día para otro un mes menos para hacer el disco, estupendo, y con fecha de entrega ya, o sea decir, venga, a correr, a correr un poco, corrimos, lo teníamos todo bastante bien atado y salió para adelante, pero esta vez que no hicimos crowdfunding, que era lo que nos metía presión para terminar el disco con una fecha y poder mandar a tiempo sin que haya todos los problemas que conocéis de crowdfunding y demás, venga, vamos a hacerlo sin crowdfunding y lo hacemos tranquilamente, bueno, pues nos llega la presión por otro lado y estamos igual, pero al final casi es necesario, aparte, los otros temas están hechos por Acción Sánchez, lo conocéis, productor de SFDK y de un montón de gente más, es el DJ productor de SFDK, hombre, eso sí, que son Cambele y, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo los títulos en la cabeza de la primera vez que le pusimos título y no tiene nada que ver luego, ¿sabes? Y es Cambele y Cadenas de Oro, que Cadenas de Oro cuando me lo puso Elan dije, ¿en serio, tío? Fue un poco, no, en serio, quiero decir, a mí me encantó la base, yo flipé, pero como que de repente me chocó un poquillo y dije, hostia, tío, que me mola, dale caña, empecé a escribir y, bueno, Elan hasta que no lo tiene todo escrito no te lo canta, no te va cantando cachitos, no, mira esto, ¿qué te parece? No, mira, ya lo tengo, pum, se mete la cabina, te lo graba y te quedas así y dices, claro, después de los temas que teníamos, teníamos casi todos los danza lechos y algún reggae y demás, me mandó esto y dije, wow, la base es increíble, pero no sé cómo vas a entrar tú, no sé cómo vas a entrar tú aquí. Bueno, ya lo veis, ahora pega el subidón, entra todo guay, pero que es un tema de sentimiento, de cantar, porque con esa base tienes que cantar, ahí ya no vale ser buen rapero, tener buen flow, incluso la voz más grave del mundo o no sé, aquí hay que cantar, interpretar sobre todo, porque si lo haces sin sentirlo, se nota mogollón, se nota mogollón, se nota que es falso y aquí se nota que es de verdad y eso es lo difícil que veía yo, decir, hostia macho, qué registro más guapo, me encanta, vamos a hacerlo, pero yo no se lo dije nunca, no se lo podéis decir a vuestros artistas nunca, si que tenéis alguna duda al respecto, quiero decir, para adelante siempre, dale caña, esto va a ser la hostia, todo bien, siempre positivo, para adelante, venga, pero yo si tenía mis dudas de decir, usted, ¿por dónde va a salir este hombre de abrazas? Teníamos, ya te digo, después de recopilar todo esto, dijimos, ¿qué nos falta en el disco? Pues justamente esto nos faltaba seguro, porque no lo teníamos ni en la cabeza de meter un tema así, pero cuando lo mandó Oscar, a él se le cayó la baba con los acordes y tal, que es lo que más le gusta siempre, y a mí me encantó, y luego le metimos pianos, grabamos pianos de cola por encima, cuerdas, todo eso es grabado, está sobre la secuencia de Oscar y demás, pero lo arreglamos un poquito ahí en el estudio con Javi, el otro, Can Belé, pues nos pasó tres cuartas de lo mismo, de repente, es una cosa que tampoco habíamos tocado así directamente, Bueno, pues ya lo veis, también, hombre, obviamente queríamos meter algo de esto, en todos los discos nos gusta salirnos un poquillo y tal, en el disco anterior teníamos algo más Soka, en Mañana ya veré y demás, y siempre nos gusta pues tocar un poco, pero siempre eran palos bastante cercanos al reggae y al danzal y al hip hop un poco, en este caso, Oscar, que todos le conocemos, hola, pasad, hola, todos le conocemos por sus ritmos de boom, bap ahí, que han petado todos estos años en España y fuera de España, pues nos manda estas cosas y, joder, después de cuatro arreglitos, temazo, y justo empezamos a redondear el disco, que es de lo que estoy hablando, tenemos bastante danzal, danzal con rap, sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, os lo explico, mis danzals, depende para el artista con suan, mis danzals con suan, son, no son al 100% a lo mejor, cambio, meto partes de hip hop en los estribillos, arreglos que no son muy propios del danzal y demás, pero porque ya tenemos lo que decía, esa identidad un poco creada y tenemos que conservarla, aunque nos hagamos un trap, como es el caso también, que en este disco me he hecho trap, hago trap también, creo que soy el productor más viejo de trap del mundo, pues él, llamaremos al Guinness o algo de eso, y sí, o sea, en realidad, a nosotros nos gusta la música y hay cosas del trap que me molan, hay cosas que no, hay cosas del afro trap que me encantan, hay cosas que no, hay cosas del reggae que me molan y hay cosas que no, y en el danzal me pasa igual, quiero decir, no es que porque me guste el rap del boom bap no me vaya a gustar lo que esté haciendo X porque suene a trap y tenga un bombo de 808 y un hard a corcheas, si está bien hecho y está bien producido y de verdad hay gusto, hay talento, da igual que sea trap, que sea metal, que sea lo que sea, chicos, y a nosotros nos gusta variar bastante, más que nada también os lo digo, aparte que no os guste, cuando hacéis un trabajo hoy en día no podéis hacer un trabajo ni de 12 ni de 7 de rap todo el rato oscuro con pianos y cuerdas y bla, 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 porque al tercer tema adiós, buenas noches, no quiero oír nada más, lo vas a escuchar una vez, no lo vas a escuchar, nada más, va a ser un trabajo plano y obviamente luego de cara a la comercialidad, obviamente, que hay que pensarlo también, solo va a tener una dirección de mercado, si metéis en vuestro trabajo una selección de singles como están haciendo ahora todo el mundo con sus singles y tal, que los sacan periódicamente, pues en tu trabajo global lo que no puedes hacer es, hoy en día lo puedes hacer, lo podéis hacer lo que queráis, pero si queréis llegar a más público no podéis centraros únicamente en un estilo y ser los más puros en decir, va, pues voy a hacer reggae roots, early 60's de tal, con este bombo y tal, todo guay, pero tu disco va a llegar a 50 personas que son tan frikis como tú, quiero decir, si estás buscando el invertir en un trabajo y el hacer negocio con tu música, que no hay nada de malo amigos, ¿sabes? A todos nos gustaría vivir de la música, ¿verdad? Yo ya por fin de hace unos años ya tengo la suerte de poder y os digo que soy más feliz que antes, que antes hacía música y curraba en otro sitio de técnico de sonido y demás y no era tan feliz como currando de la música, amigos, quiero decir, me he vendido, ok, estupendo, que me compren todos, no sé, soy más feliz, amigos, con lo cual, si queréis seguir trabajando de la música tenéis que pensar un poco en eso, obviamente la música que hagáis os tiene que gustar, no vale de, ah, no, mañana me pongo la gorra así, me saco un collar aquí y ahora hago trap, porque sinceramente ese trap no te lo va a comprar nadie porque se ve que no, se ve que no, que no es lo tuyo, que no te gusta y que lo haces simplemente por el negocio, quiero decir, cuando tu música que te mola hace, quiero decir, cuando tu música es lo que a ti te gusta, lo vas a pelear mucho más y con muchas más ganas porque es lo que a ti te gusta, pero obviamente hay que vender discos, en este caso que los vendemos en tienda o tener plays o tener views en spotty o nombradlo vosotros, lo que queráis, hay que hacerlo para poder seguir viviendo la música, por eso llega el momento de decir ¿cómo planteamos el disco? Tenemos danzals que le va a gustar a la peña que le gusta el danzal de Fallaboy de siempre, tenemos reggae, roots de siempre un poco, y que nos falta que no hayamos hecho en discos anteriores, tened en cuenta que este es nuestro cuarto largo, nuestro quinto trabajo, que no hemos hecho en discos anteriores para poder ganar un poco más de espectro de público, aparte, ¿qué te mola? Joder, ¿a quién no escucha trap ahora? Aunque no quieras, vas a escuchar trap, Edu, aunque no quieras, yo sé que no escuchas trap, jodido, pero quiere decir, aunque no quieras, vas a ir a tomarte una cerveza a cualquier sitio y va a salir Bad Bunny ni Farruko, you name it, el que queráis, y es lo que hay, es lo que toca, la juventud, es lo que le mola, yo cuando empezaba el rap en España un poco que, sí, soy viejo, sí, pues me acuerdo un poco y era casi lo mismo, o sea, tú veías en tu barrio había otro que le gustaba el rap que vivía a lo mejor a 40 calles y había cuatro en tu pueblo, ¿sabes? y hasta que empezó a coger un poco la verdad es que esta gente lo tiene mucho más claro y lo que quieren es triunfar y vivir de la música, cosa que los que hacíamos rap en aquella época hacíamos rap solo por hacer rap, todavía los hay y demás, respetabilísimo, pero la gente de hoy en día lo que quiere es hacer negocio y ganar dinero con la música y les gusta la música, eso no quiere decir que no les guste la música ni que no tengan talento ni nada de eso, simplemente que lo tienen clarísimo, quiero decir, hay mucha gente que al principio no, no, yo esto es por amor tal, no sé, podéis nombrar un montón de cosas y de excusas que os van a decir, pero al final cuando vas creciendo dices, coño, ¿para qué voy a estar en una oficina y luego hago mi música porque me gusta? Pudiendo hacer mi música y ser mi oficina, que no hay, no hay más, con lo cual empezamos a rellenar con el afrotrap de este señor, el otro tema de Azean Sánchez, otro tema de Positive Vibes, una gente que produce aquí en Madrid sobre todo de reggae y danzal también, tiene un estudio que se llama Octopus Studio, ya, un besazo desde aquí, que es el de Soy un niño, otro temazo, con guitarras de Javi Martin Boy, quiero recordar, y me pillé, ya me pillé a los dedos, ya no me acuerdo de más, en este tema. Los teclados de Delson Aravena, él forma parte de Positive Vibes, son Delson y Chiqui, ¿ok? ¿Ok? pues otro roots para completar que nos faltaba también porque ya claro dijimos nos vamos un poco al trap con vatos que fue el primer single que sacamos con vídeo nos fuimos un poco sigue siendo danzal pero es un poco más future danzal, bass de este que hacen, que es el guía al regular el cual ya tenemos el vídeo hecho saldrá en breve este nos va a molar un poco más por lo menos a los de mi curso que son de electrónica y a tope bueno luego hay un build up un drop y demás por no extenderme demasiado con esto que he traído uno de los proyectos que es 2 gun shots he elegido este proyecto quizá por lo que os hablaba de las variaciones rítmicas un poco que tengo partes de danzal, el estribillo un poco más de hip hop y hay un par de juegos por ahí y nada si queréis vamos del tirón que es yo sé que es lo que más os mola todo esto guay y tal pero lo que más os mola es ver plugins y cosas verdad a mí también lo que os decía de enviar los temas a los artistas pues normalmente los beat makers muchos sí pero no están muy volcados en mezcla ok es un poco error vale cuanto más sepáis de mezcla mejores beats vais a hacer no es que estén mejor mezclados que eso es obvio sino que los beats van a ser mejores ¿por qué? porque igual que cuando en una grabación al uso de cualquier disco de rock, pop o lo que sea grabación de instrumentos acústicos o eléctricos donde empieza la mezcla y el sonido de vuestro tema es en la grabación o sea si tú colocas un micro 15 centímetros, uy 15, 15 milímetros te digo de aquí de así ya el sonido no es exactamente igual bueno pues cuando trabajamos con samplers y demás no tenemos micrófonos pero elegimos un bombo quiero decir cuando tú sabes ya mezclar obviamente tus elecciones de instrumentos van a estar basadas ya en algo con peso quiero decir en la mezcla luego no te vas a tener que estar matando para arreglar ese bajo con ese bombo que no se llevan bien que no termina, que se me hace bola un montón de cosas que normalmente la mejor solución es cambiar el bombo o cambiar el bajo quiero decir si empezáis eligiendo bien vuestros sonidos de vuestros sintes no porque sea el mejor bombo joder que pedazo de bombo este bombo es la leche sí pero si con vuestro bajo no se lleva bien es el peor bombo del mundo quiero decir no hay Oscar al mejor bombo del mundo ni Grammy perdón en este caso hay Grammys a la mejor canción con lo cual tiene que estar tu bombo con tu caja bien con tus hats con tu bajo sobre todo Petro comparte y hacer mucho hincapié en eso quizás vais a tardar un pelín más no sé cada uno tiene su flow a la hora de producir y demás pero yo hago hincapié sobre todo en que sea una buena canción no en que tenga el mejor sonido de sinte en tal parte o que las cuerdas que he metido en tal sitio sean no tiene que ser una buena canción que si dura tres minutos esté en los tres minutos escuchando la canción que no me aburra porque si no o sea con lo fácil que es hoy en día antes teníamos que robinar las cintas con un boli ahora le das a un botón y has pasado diez canciones quiero decir ahora está todo tan inmediato que la gente si tú no atrapas con tu base musical y con tu voz obviamente que no es solo la base al oyente en ciertos puntos de la canción si dura tres minutos pues obviamente tu intro no puede durar dos minutos he visto cosas así porque al minuto la peña ya no quiere más intro el minuto es muy largo hay intros guays que si están bien desarrolladas te pueden durar depende de los géneros también obviamente hay géneros que hay intros de un minuto y medio solo la intro con un sinte para poder pincharlo con el tema anterior etcétera o sea hay un montón de cosas que se pueden hacer pero en este caso de lo que se trata son bases en realidad no demasiado complejas no con muchos elementos pero sí que la complejidad está sobre todo en la estructura y la estructura es clave es clave chicos o sea de hecho los temas de hoy en día como podéis observar porque oís música como yo tienen cuatro o cinco elementos los traps y cosas así hombre si escucháis dream theater pues es otra cosa pero quiero decir los temas que pegan si queréis si os mola el tecno o si os mola lo que sea si os mola el hardstyle es lo que hay eso ya ahí no eso es lo que hay y ya está no podéis salir de ningún lado normalmente son pocos elementos a todo volumen pocos elementos a todo volumen en la música urbana pop y generalizando que no está bien pero es así un poco porque lo que se trata es de destacar en las listas ya hablo de pop también de destacar en las listas de éxitos tu tema tiene que sonar todos sabemos lo de la guerra del mastering y de los debes de volumen y demás no sé si se solucionará todavía ahora con las medidas que está tomando spotify youtube y demás de aplastar sus temas con lo cual ya no vais a sonar con un mejor mastering más altos vais a sonar mejor que es de lo que se trata un mastering ok yo es que soy un poco antiguo y a lo mejor el masterizar a menos tres debes rms se me hace cosa quiero decir los temas con estilos actuales si los puedes masterizar a menos tres debes rms porque en realidad es un bombo un bajo un hat y una voz tienes un montón de headroom en tu mezcla como para poder apretar y ganar volumen si os empezáis a meter os comento un poco los errores más gordos que me encuentro en clase cuando doy clase aquí en SAE y demás errores más gordos más comunes que me han pasado a mí igual tres pads con el mismo timbre más o menos no pero es que este engorda por aquí y el otro la sensación que consigues con los tres pads la puedes conseguir con un pad y no tienes luego un lío de mezcla horrible ¿qué pasa con los pads? yo voy hablando pero ir pillando los pads tienen un espectro súper amplio rellenan mogollón el espectro de frecuencias si pones tres pads no te cabe más quiero decir si quieres que se oigan los tres si haces un pad con tres capas alright lo que queráis ¿vale? pero que sea un instrumento no que sean tres instrumentos y ahora se va uno y luego viene otro eso ya es más complicado es más un poco para Enya y ese rollo más ambiental ¿vale? ok sobre todo con los pads los pads podéis hacer dos pads un pads un shaker algo así pero yo me he encontrado cosas muy locas ya de tres pads cerrados dos abiertos un crash y un ride y dices ya no hay espacio para los agudos de nada más ni de tu synths ni de tu voz ni de nada más te has cargado todo tu espectro de agudos por eso elegir bien los instrumentos ir mezclando un poco según vais componiendo el tema esto puede sonar antítesis a lo que dice todo el mundo no, primero se hace luego se mezcla todo y luego ya bueno quiero decir si tú te haces tu base rítmica si empiezas con la base rítmica y no la tienes bien no digo mezclada por lo menos de faders y paneos no te digo que pongas revers y compresiones y cosas faders y paneos ¿qué pasa? que vas a seguir teniendo hueco para seguir añadiendo instrumentos dices ahora me pide un bajo pum, 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 pum te lo llevas a su plano más o menos y sigues componiendo si no vas haciendo eso llega un momento que es que ya cualquier sonido que vayas a meter en tu tema no te va a valer porque tienes un montón de cosas sin organizar y ya dices joder es que me hace falta un lead no sé qué pero este no me gusta este no me gusta este no me gusta os ha pasado no este no me gusta este no me gusta este no me gusta ¿qué pasa? que no os va a gustar ninguno porque ninguno cabe en vuestra canción ya organizar un poco antes de meter el siguiente instrumento ¿ok? cosa que parecen básicas pero que dan la diferencia luego bien vamos al lío en este tema lo más gordo en realidad bueno veis tenemos pistas son 37 pueden parecer muchas pero es que a mi me gusta a la hora de mezclar desgranarlo todo por control desgranarlo me refiero a si tengo un shaker y un otro shaker prefiero tenerlos separados por pistas que no en un estéreo hay veces que hago algún estéreo pero cuando es muy evidente y me gusta tener el control de cada pista pues justamente por eso para que no se me escape nada que es lo suyo y en esta de las 37 pistas 20 pistas son de voces incluyendo los grupos ¿vale? y demás ¿qué pasa? que en este tema Falla Boy tiene 3-4 registros distintos de voz o sea todo guay que fácil es grabar a los raperos ¿ok? si a los raperos a lo mejor sí una vez que lo has pillado y tal su compresión y tal todo guay pero este señor de repente te canta super agudo te tiene una estrofa super grave otra por en medio con mucho aire otra super y claro pues tienes que montar este pollo decir que el tema yo no lo he mezclado he hecho una recreación en Logic con plugins de Logic y bueno y algunos de Slate Digital que me molan también no los puedo evitar ya no puedo ya una vez que pruebas el jamón ibérico ya es difícil el paso atrás es dificilísimo bien consta de mira mi grupo de baterías que en la intro no entra vamos a quitar el loop un ritmo ahí chulo con groove nuestro bajo a mi me gustan los bajos se nota ¿no? a mi me gustan voy a mutear todos los grupos de voces como veis ahora os explico las voces un poco después unas cuerdas un piano arpegio 1 arpegio 2 campanas y efectos unos truenos al principio no tiene nada más instrumentalmente nada más ¿qué pasa? con eso como vais a ver hay un montón de juego de secuencia que es en lo que yo pongo súper hincapié en la estructura de vuestro tema vuestros drops cuando no son drops de verdad es porque no termina de romperme el drop no llego a que seguramente que el problema no sea el drop que sea la parte que va antes del drop hay amigos para que haya partes altas en un tema tiene que haber partes bajas es así de fácil y de sencillo si no hay partes bajas no puede haber partes altas si tú tienes esto y luego sigues así no hay partes altas tiene que haber una más baja que la otra obviamente y cuanto más enfaticéis con esa secuencia y esa estructura esos drops o sea esa sensación de vacío antes del drop obviamente la parte alta va a dar sensación de más alta que no hay más vamos a chequear un poco lo que es bajo e instrumental la estructura y luego vamos con las voces que es donde hay jaleo está todo muteado ¿no? hay alguna suelta en el estéreo esta hasta aquí eso sería un poco la primera estrofa parece todo el rato igual pero no o sea lo guapo es que conserva más o menos la misma energía pero de repente aquí se va el hat ahora entra un sinte ahora se va este sinte entra otro sinte todo eso está pasando por ahí detrás ahora en esta parte quito esto me paro luego con las voces es muy importante el que la secuencia vuestra incluya algún jueguecito con la voz para que se vea que no parezca que se ha grabado el tema y chao y no la has vuelto a ver quiero decir que la voz forma parte de la canción también y de vuestra base y de la producción en total con lo cual el hacer silencios para enfatizar frases del cantante todas esas cosas de secuencia van a aportar mogollón bien ahora después de todo esto que os he dicho os lo pongo otra vez y vais a notar un poco todas esas cosas que se van y vienen no pueden ser muy evidentes porque si no obviamente el oyente se queda loco también está todo el rato hostia que pasa que pasa que pasa todo el rato no puede ser tampoco hay que sorprenderle de vez en cuando cada cuatro compases ocho es cuando meto yo alguna pequeña variación en el ritmo ya veréis esos son huecos para voces y se secuencia se van los pianos entra un arpegio adentro del piano se va el arpegio es que parece que no pero ahora se va entra la campana y el otro tal o sea son cuatro cosas pero están todo el rato así chicos todo el rato ahora adentro el otro es parecido a lo que hacen con el daste en el daste parece que hay un montón de cosas y tal que las hay pero todas a su tiempo quiero decir no hay un montón de cosas todas juntas veis que tengo pocos instrumentos y aún así menos en el coro en el estribillo no los pongo todos juntos justamente por eso porque el oyente de repente dice joder ahora me ha entrado un sinte aquí ahora me sale aquí un piano la base rítmica más o menos la estoy dando cambios cortes acelerones parones no sé qué pero en realidad parece todo lo mismo pero estás todo el rato te están entrando cosas en la cabeza distintas si tú dejas tu estrofa todo el rato exactamente igual incluso el cantante a la hora de escribir hostia no me sale nada que es lo que dicen todos no me sale nada este ritmo no a lo mejor es la leche pero si está muy lineal y con poca estructura chungo y después de hacer esas pequeñas variaciones yo lo que suelo hacer mucho con Swann sobre todo es meter en un estribillo que tenga poco que ver con el resto justamente por eso véase en el drop en la electrónica lo que queráis pero tenemos que tener una estructura donde haya cambios sutiles pero cambios para eso tener entretenido a la peña aquí entra el coro creo el coro es medio trap medio rap un riff de piano que es un poco el hook que se te queda aquí en la cabeza obviamente esto tiene mucha culpa Swann quiero decir tampoco es que se me ocurra a mí en este caso no o sea hay muchas veces que sí pero en este caso él se sacó un estribillo súper cantadito y demás que lo estaba pidiendo a gritos una parte así más tal y las estrofas luego súper cañeras que es el caso otra vez obviamente no pueden ser las dos estrofas iguales no copiéis jodidos que ya os conozco la siguiente no ya tengo las estrofas hechas me he tirado un día aquí para estructurar esto y lo copio no pues tírate otro día coño no pasa nada y hacéis dos estrofas que en realidad ¿qué pasa? el oyente no sabe de música ni de logic ni de plugins ni de nada simplemente se aburre y te aburres rápido porque tienes tanta información hoy en día que te aburres rapidísimo entonces si tú contribuyes a ese aburrimiento pues mal mal en la segunda estrofa tenemos la misma sensación que en la primera la misma sensación muy importante porque tampoco es lo que os decía antes no podéis variar a lo loco porque tampoco es distraerle hay un cantante que es el que lleva el peso de la canción ¿ok? tampoco podéis ser vosotros los protagonistas con la base estáis currando para un cantante si fuerais de piqueta o peña que tal sois vosotros para adelante venga lead a tope y ya está pero aquí tenemos un cantante que también se tiene que ocupar de que no se aburra la peña y eso es un trabajo vuestro si hacéis beats y demás es producir las voces también quiero decir si el tipo sabe no digáis ni pío dejarle currar pero si veis que hay algo falla no tengáis ningún inconveniente de decirle al tipo que está grabando da igual quien sea os lo digo de verdad que lo agradecen amigos cuando tú estás en una cabina y estás haciendo algo que tú no te das cuenta cantando me refiero tú no te das cuenta de que está mal o de que puede estar mejor y alguien te dice oye tío si pruebas esto yo creo que va a estar mejor lo agradeces en el alma me da igual que sea falla boy tan gana que tu pack si alguien le dice de verdad y con sentimiento que ese es el trabajo del productor digo alguien sustituir productor por alguien ok esta parte amigo tendríamos que probar a hacer esto a lo mejor y si te pone caras obviamente su trabajo no vale todo bien pero ya estáis aportando un poco igual que si él os dice pues en esta parte el piano no me termina quiero decir estáis trabajando el ego en la puerta que es mejor para la canción sin piano sin piano por muchas horas que te has tirado tú aquí componiéndote tu parte de piano si de verdad o sea tienes que mirarlo desde fuera y mirar que la canción esa parte de piano está mejor sin para adelante vamos a ver un poco el patrón de baterías que parece otra vez sencillo estoy grabando de grande a pequeño y dentro del patrón de baterías hay un montón de cosillas también no es un bombón una caja y un hat como suele ser al uso voy a hacer un loop en la estrofa para ver el patrón de la estrofa se ve bien ah creo que estoy aquí en medio bien bombo caja clap perk que este mola un montón hats hats y crash como veis no me he vuelto loco pero tenemos groove está relleno quiero decir no hay que meter cuatro hats haciendo cada uno un tiempo distinto uno con un pitch un poco más otro con un pitch un poco menos para crear esa sensación de groove más que nada os vais a complicar la vida mogollón que no es lo suyo porque luego como vais a ver después en la mezcla estáis jodidos estáis jodidos no es que en esta parte me pide un poco más voy a meter otro sinte otro afloja la anterior a lo mejor y ya verás pues aquí igual voy a mutear para poder solear esto está todo mute perfecto un bombo gordo tampoco es una cosa muy especial creo que el sonido es de logic voy a recordar porque aquí lo que tengo son los audios por tema de que me fluya más el portátil que estoy con el streaming y las historias creo que son sonidos de logic o sea hay mucha gente que se puede tirar horas buscando librerías para buscar el bombo más gordo que tal yo normalmente compongo con lo primero que pillo luego ya buscaré los sonidos buenos pero lo importante es sacar una buena canción al principio hombre ir cogiendo algo lo primero del todo de hecho es enfocar el tema donde queréis llegar y luego ya podéis elegir los sonidos en función a donde queréis llegar obviamente lo más importante es tener una idea clara de vuestro tema de lo que queréis que sea ok porque si no vais a estar probando cosas un poco hasta que os os ilumine no sé quién vale lo primero es hacerse una buena idea y ya os digo si os pasáis 20 horas eligiendo un bombo son 20 horas que no estáis haciendo nada porque luego ese bombo guay pero en toda la mezcla lo que tiene que dar ese bombo son 60 Hz por un lado y el parche por otro y eso lo hacen muchos quiero decir ese bombo a no ser que sea una canción que solo sea el bombo pues sí ahí pasaron ya unas pocas horas es un bombo de Logic en el cual vamos a ver un poquito el proceso normalmente a mí todos siempre me preguntan qué hago con el bombo y el bajo cómo soluciono el problema es un poco de los problemas más comunes que tenéis todos bien en mi bombo yo uso plugins de Slate me mola el mogollón me los enseñó Soma una vez que vino a mi estudio Soma productor de porta y demás maquinón y desde entonces suscrito a su tal y todo guay tengo una emulación de mesa de mezclas esto es una emulación de canal de entrada ok yo de hecho la tengo en la emulación de la Solid State Logic como la que tenéis aquí bueno no es el mismo modelo pero es una Solid State Logic y lo que emula es la entrada le da un poco de drive yo manejo mucho la distorsión distorsión BAS no como un pedal de Fuzz o Overdrive distorsión armónica ok al trabajar en digital necesitamos cosas orgánicas si no se nos va a quedar todo un poco frío y ahora ya los plugins si que dan unas distorsiones bastante creíbles hace unos años el tema analógico era casi imprescindible para dar esa esa calidez y demás analógica ahora funciona muy guay y conozco un montón de peña que mezcla solamente in the box o sea el software y peña famosa muy famosa ok mis ídolos de mezcla hay muchos que mezclan in the box como yo ahora sobre todo por temas de recall vale obviamente si os digo una cosa los cacharros de verdad suenan mejor por lo general eso no hay discusión pero el resultado final el resultado final nadie te va a decir si has usado un LA2 de verdad Electronics del año 62 o el plugin de Universal Audio nadie te lo va a decir te pueden decir oye si el compresor es el LA2 verdad por el tono que le da y esa distorsión y tal que le da la voz pero ahora dentro del contexto de una canción si tú pones el cacharro de verdad y el plugin en solo la misma pista de voz ahí dices coño ay así sí pero en el contexto de una canción amigos ya os digo que tal EQ NIF bombo en este caso le cortaba en 55 hay gente que me cortaría las pelotillas por meterle un paso de alto a 55 Hz que pasa que mi bajo en este caso es una capa del bombo casi ok con lo cual sigo teniendo sub de bombo pero no un sub sub que se lo voy a rellenar con el bajo si ponemos obviamente el bombo y el bajo comparten un montón de frecuencias si lo queremos tener todo a tope movida dime Edu quieres algo hay veces que no porque ahí ahí está lo guay que hay veces que suena el bajo solo y tiene que sonar como un bajo hombre Leo que tal tío como estás y tiene que sonar como un bajo hay partes que se va el bombo se queda el bajo y tiene que sonar como un bajo no como una capa del bombo ok pero a la hora de mezclar tienes que tener en cuenta obviamente esto paso alto a 55 Hz está apagado luego le he dado en 65 que es donde suele tener el componente de graves los bombos depende del bombo obviamente desde 50 los hay también hasta 80 pero normalmente 60 70 ahí tenemos el subgrave del bombo donde va donde va a funcionar bien por eso le he cortado en 55 por abajo porque luego le he dado esto parece poco pero es una buena cantidad en estos plugins un poquito es bastante ¿a que si? si que se que los tiene bien le he quitado un poquito en esta zona por quitar un poco el box del bombo en los 360 que me da esto y tal o sea es por limpiar un poquito espérate que ya estoy a tope y le he quitado un poquito le he dado un poquito de parche si necesitáis bombo muchas veces quiero decir en solo todo guay vais a ecualizar y que bombo más grande luego en la canción es donde tenéis que ecualizar el bombo con todo abierto con vuestro bajo con vuestros pianos aunque no lo parezca con vuestros hats o sea el bombo y los hats comparten frecuencias amigo y frecuencias muy importantes que son el parche del bombo sobre todo o sea si no tenéis esto en el bombo le estoy exagerando ok incluso esto está funcionando ok no ahora mira ahora ya le he dado parche a tope como veis no le he cambiado mucho solo lo he limpiado un poquito le he quitado el sub que me sobraba porque tengo una ahora veremos el tema del wave shaping y los envolventes y demás que es súper importante para que vuestro bombo y vuestro bajo funcionen ahora está parece que está más grave pero en realidad lo que está es esto eso es lo que os va a sacar vuestro bombo de la mezcla lo de arriba el grave ya lo tenéis tenéis pocas cosas que compitan con ese grave pero tenéis muchas cosas que compitan con este con este parche de bombo hats incluso voces todo eso si ecualizáis en solo lo vais a dejar guay y cuando empecéis a abrir vuestros hats vuestras sintes vuestras cosas vuestro bombo si os queda solo vu vu porque ese parche está más bajito que los hats que los sintes y demás ok tenedlo en cuenta para ecualizarlo en conjunto con lo demás luego lo que os decía de envolventes he usado este de logic veis que el subgrave tenemos como dos en tiempo estoy hablando ok vu hay un pequeño vu después del parche con ese lo cortamos y lo dejamos bastante más limpito más seco sin perder subs si os pasáis hombre yo aquí lo tengo a tope porque yo me voy a pasar con la ecua perdón me voy a pasar aquí con la ecua aposta para generar esa cola y luego poder cortársela bien si no hacéis esto y tenéis una cola de bombo muy larga cuando metáis el bajo jaleo y esa es vuestra bola de siempre que tiene que tener el bombo tiene que tener grave pero en un corto tiempo en este tema también chicos depende un poco luego de géneros y de lo que queráis vosotros conseguir pero en este tema que ya habéis visto que tengo un bajo desparramado tengo bajo para dos temas tenemos que controlar mucho esa cola del bombo para que no se sume ese subgrave con nuestro bajo veréis que pasa sin el envelope hombre que pasa que tengo ya el parche muy guay bueno eso es sin el envelope hay algo por ahí en subgraves y ahora tengo el bajo más limpio es que aquí pues eso tenemos nuestro subgrave que reproduce bien pero es complicado yo por lo menos donde estoy que tengo el altavoz de aquí para allá y es un grer estoy un poco allá es importante que hagáis esto si queréis conservar que se lleven bien veis al bajo en principio bueno ahora está con todos sus plugins iba a decir no le he hecho nada pero sí sí que le he hecho le voy a quitar los plugins al bajo ves que está más desparramado de subgraves ahora se desparrama lo único que hago yo con mi bajo es controlarlo si necesita algo en medio ahora lo vemos el bajo pero como veis casi funcionan ya o sea se oye lo que falla que es la cola del bombo con el subgrave del bajo ahí hay un poco de bola bien voy a poner la eco y todas estas cosas como veis le he puesto hasta envolvente también pero le he puesto al bajo esto es el bajo al bajo le he puesto un envolvente de ataque porque no quería mucho ataque obviamente porque me lo está dando el bombo ok y la relajación se la ha dejado como la tiene no la he tocado pues la cola si que la quiero conservar que ya se la ha quitado al bombo la quiero conservar en el bajo ok mirad que diferencia el bajo solo con y sin ahí tengo dime bien sabéis que yo no uso mucho sidechains los que habéis dado clase conmigo lo deberíais de saber pero no por nada no por nada sino porque yo considero el sidechain como un efecto un efecto más no como parte para mezclar quiero decir si yo quiero que viva mi bombo y mi bajo me viven sin sidechain en el mismo momento si tú le pones un sidechain a una cosa que entran los dos a la vez obviamente lo único que estás haciendo es como si bajaras el father del bajo porque cada vez que entra el bombo se va a bajar el bajo con lo cual quiero decir el sidechain es para ciertos momentos o para un bajo largo que tienes o cuando tu mezcla en general esto si es importante cuando tu mezcla no puedes sacar el bombo ya ni dándole parche ni nada a lo mejor a tu mezcla un db y medio de sidechain con el bombo ahí si que te va a ayudar a sacar tu bombo en tecno house y cosas así pero cuando tenéis el golpe del bombo y el bajo a la vez ahí no procede brother el sidechain lo que si procede obviamente es ganar ataque en el bombo y quitárselo al bajo con lo cual tenemos que entra el bombo antes que el bajo aunque sea 0,5 milisegundos ya tenemos una separación en tiempo y luego con la separación de frecuencias con la EQ viven a gusto los dos y son amigos que pasa muchas veces que nos pasamos con nuestros bajos de volumen eso es otro error común ok yo para la gente que no está que no le dan demasiado a la mezcla todavía o que cree que todavía no tiene muchos skills y demás de mezcla lo que aconsejo es empezar siempre vuestra mezcla en este caso en Logic que tiene este medidor con nuestro bajo alrededor de menos 18 en pico si partís así como veis yo ya lo tengo en menos 17 aunque luego lo modifiquéis cuando esté todo el tema pero a la hora de añadir planos empezad así vale a menos 18 tenéis un buen bajo y luego ya vais subiendo vuestro bombo vamos a terminar con el bombo el bombo lo teníamos ahora con un compresor nuestro bajo lo tenemos ahí a menos 18 todo guay el bombo lo que os quería enseñar antes del bajo era justo esto que al bombo le he enfatizado el ataque y al bajo se lo he quitado son milisegundos no os pongáis ahora con todo con vale con mesura y medición después al bombo le cascan compresor obviamente como os digo esto es una versión en logic de lo que hicimos el tema se mezcló en pro tools con otros plugins con hardware quiero decir o sea no era solo no se mezcló solo in the box este tema usamos hardware externo que para eso lo teníamos y suena estupendamente ahí en empire studio tienen ahí pull tech manlays y que los vas a dejar apagados pues no entonces veréis compresión de los bombos hola como mola el compresor en realidad lo que estáis oyendo más es volumen vale no es que el compresor haga eso si yo le quito esto y lo dejo a cero varía un poquito tiene o sea se nota en realidad lo que hace el compresor es eso vale y yo lo que quiero es ganar un poquito de punch sobre todo mis bombos y mis percusiones bombos cajas lo que necesito es punch más que que sea enorme o que tenga una cola el bombo a no ser que lo dejar tal ok eso ya va todo junto ahí a tope todos mis respetos que tengo muchos amigos y sé que es un chiste que fallos bien poca compresión 4 a 1 en este caso chicos tampoco lo hagáis a todos los bombos esto lo digo siempre esto no son normas de decir hostia pues a los bombos ahora voy a hacer esto depende mucho del bombo nosotros trabajamos mucho con samples de librerías que normalmente nos los cargamos porque los samples vienen ya seguramente que mejor de lo que nosotros podamos conseguir depende de cada uno obviamente pero los samples vienen ya muy bien si cogéis buenas librerías obviamente si los sampleáis de un vinilo ahí tenéis que currar los samples de librerías tocad lo que haga falta chicos para integrarlos en vuestro tema pero si comprimís ecualizáis y ponéis rever por defecto puede que os lo estéis cargando si no le hace falta no le hace falta ok y ya veis vosotros mis EQs y mis compresiones suavísimo todo son pequeñas sumas de pequeñas cosas luego obviamente después de comprimir toda compresión compresión es bajar volumen siempre o sea por definición estamos bajando para enfatizar el ataque bien como veis hemos ganado un poco sin dar make up ah perdón perdón hemos ganado porque le he dado la ganancia obviamente para la demostración pero si se nota el ataque tiene mucho más punch y ahora vamos a darle un poquito de make up porque si le estamos reduciendo aquí 3dB lo suyo es que nos salga mínimo igual que ha entrado me refiero en volumen le recuperamos aquí en make up 3dB yo suelo recuperarle más directamente y ya lo uso como etapa de ganancia el compresor ole me pasé ¿sabéis por qué me he pasado? porque veo que mi fader no está a cero quiero decir yo cuando comprimo suelo tener mi fader a cero y demás veo que mi fader no está a cero porque ya ya la voy a retocar en la mezcla entonces me he pasado ¿hay alguna diferencia de hacerlo con el make up que con la salida de la ganancia? sí sí la salida bueno sí a lo mejor en digital no hay tanta diferencia ok en el cacharro de verdad sí ¿sabes? de hecho si lo que tú quieres es corregir lo que tú has comprimido dale con el make up si lo que quieres usar es como etapa de ganancia y le voy a ganar 3dB aquí porque sí pues puedes usar esto a mí me mola un poco más esto porque en principio debería darle ese color que tiene característico el plugin debería darle y este debería ser como más digital ¿ok? se llama make up y no volumen sí supongo que sí también es que los 60 eran muy locos y ponían los nombres como querían ¿sabes? porque de hecho en el compresor original el ataque y la relajación más al contrario ¿vale? es un puto lío quiero decir cuando le estás dando 7 que te crees que es más lento es más rápido y al revés o sea es un poco lío tienes que pensar antes de o leer aquí de hecho pone milisegundos en el cacharro de verdad no pone nada pone de 1 a 7 con lo cual no sabes si son 7 donus o 7 milisegundos o 7dBs o que 7 son simplemente es coño aquí va más rápido vale esto es más rápido ya está la aguja os va a cantar mucho ¿vale? sobre todo con la relajación y demás vais a ver la aguja moverse y vais a decir coño esto es más rápido y esto es más lento bien bombo estupendo voy a ponerlo a cero como veis lo saco casi picando me guardo ahí un par de dBs lo saco casi picando y luego como todavía quiero parece que está gordo pero no lo quiero más gordo lo difícil muchas veces es saber si puedes sacarle todavía un poquito más de jugo a cada sonido porque hay veces que dices así ya me gusta pero si no te pasas de proceso no de proceso de meter plugins y tal sino como vais a ver ahora por ejemplo con mi limitador no sabes hasta dónde puedes llegar con ese sonido lo suyo es pasarse y recuperar ok pues si vas desde abajo todo guay y dices aquí me mola sí pero no sabes si aquí también o te mola más lo suyo es aquí ya no me mola me vuelvo para atrás ok me refiero thresholds ataques lo que veáis cualquier knob que veáis hacer eso pasaos hasta que digas hostias aquí no y recuperad hombre si sabéis hacerlo ir del tiro no perdáis el tiempo vale yo suelo usar un limitador en los bombos en las cajas porque me da un extra punch a tope y encima conservo un montón de headroom porque como veis yo le pongo mi ceiling mi techo no va a pasar nunca de 3 de menos 3dbs ok y ya veis bueno ahora vais a ver que limito muy poco o sea no os paséis con el limitador porque os cargáis os cargáis las cosas directamente pero ya vais a ver ahora estamos saliendo aquí en nuestro fader perdón le voy a poner a 0 para ver bien las medidas y que entendáis esto que os va a servir mucho ahora estamos aquí a menos 2 ponle menos 2 y suena así de alto con nuestro limitador vamos a estar a menos 3 y suena igual de alto o más lo grabes un poquito más de hecho a ver le voy a limitar un pelín más como veis aquí en el plugin estoy limitando 3dbs nada poca leche pero si le da y aparte sabemos que de menos 3 no nos va a pasar nuestro bombo lo tenemos controladito lo tenemos gordo hemos ganado sobre todo amigos rms rms bien rms es la medición de la energía que tú percibes por así decirlo no es lo mismo que tú salgas en tu mezcla con el pico tu limitador a 0 pero luego tus rms estén a menos 10 con lo cual te va a sonar bajito aunque estés marcando a 0 ok con lo que hago con el limitador es en el bombo dejarlo a menos 3 y al subir un poco lo que suben son los rms no sube el pico obviamente con lo cual tenemos una mezcla con con pelotas con energía ok que es de lo que se trata luego en el máster hay que hacer menos si ya entregáis una mezcla bien hecha en el máster poca leche nada de multibandas amigos ni ni golpeos locos con 3 historias lo dejas bien el problema es cuando las mezclas no vienen no vienen bien procurad sacarle la máxima chicha que podáis a cada sonido y y vais a notar vais a notar el cambio bombo como veis la caja he hecho algo muy parecido he cambiado la EQ no le he metido el emulador porque ya era otro tipo de sample como veis no es una caja al uso también va con el bombo va sin el bombo tiene que funcionar los dos lo que os he dicho antes hay que elegir una que no tenga a lo mejor el gordo de la caja en el mismo gordo del bombo para que se lleven bien que no tengas luego que matarla de EQ y demás importante también para saber si se llevan bien o mal es una vez que los tienes los dos juntos miras tu estéreo a ver que tal suman quiero decir en solo el bombo menos 5 con la caja ay perdón con la caja menos 5 vale sin la caja menos 5 con 6 con lo cual la suma apenas se nota en cuestión de frecuencias quiero decir no estamos sumándole frecuencias al bombo con la caja ni nada de eso por eso se llevan bien en el momento que tú pones una caja o un bombo y un bajo y te suman 6 dB los dos juntos es que hay frecuencias compartidas que se están sumando y que no deberían porque te van a crear bolas y no vas a distinguir los instrumentos uno del otro que es lo suyo ok esa es una de las maneras que yo uso yo suelo usar un analizador de espectro que viene con la con la tarjeta RME que tengo lo tengo ahí analiza lo que sale por los altavoces nada de logic todo lo que sale hasta por youtube por spotify me pongo spotify y tengo aquí mi analizador eso es la leche si no tenéis un cuarto apropiadamente bien hecho y demás con las reflexiones matadas y eso vale el contar sobre todo con un analizador mola yo ya me he acostumbrado obviamente la oreja es lo que más mola pero para eso necesitáis un espacio que funcione si tenéis reflexiones o oís mucho grave o ahí es más complicado y el analizador os puede ayudar ya os digo escucho spotify con el analizador de espectro puesto y de repente hostia que bajazo han sacado estos ven que cabrones en 40 le han dado tío oh yeah aprendiendo todo el rato sabes venga vamos para adelante que me lío bombo y caja suman bien debería haber unas palmas no en esta parte ahora tenemos un tom que parece un tom pero bueno es un sample de algo raro no sé de dónde lo saqué sinceramente de alguna librería loca que tengo por ahí o incluso del logic ahora me suena y como veis lo que me está haciendo es darme groove está en las partes entre medias de los bombos y las cajas para ir rellenando huecos hay veces que tal pero bueno está en los huequillos eso que hace que parezca que hay más cosas pero no se están pegando tenemos hueco para la mezcla tenemos hueco para el groove y nos funciona buscad siempre eso también con instrumentos que tengan otro tipo de timbre que vuestro bombo y vuestra caja normalmente vuestro bombo lo vais a identificar en graves la caja un poco más de agudos buscar algo como esto en medios que os meta por ahí un poquito de groove el hat obviamente tiene que también contribuir al groove yo en este caso he usado un hat al uso como si fuera un hat de verdad abierto y cerrado haciendo el groove los dos que lo oyes en solo y dices vaya patrón de hat más horrible pues claro pero es que la canción no es así la canción es obviamente con todo esto todo funciona todo se lleva bien todo está relleno no hay peleas ni nada luego obviamente un crash para el 1 para enfatizar nuestro el 1 me refiero en nuestro compás 1 nuestro 1 como veis tengo una palma por ahí que ya no hemos hablado mucho pero cada cosa va a un tiempo quiero decir el bombo más a negras la caja más a semicorcheas las palmas más a corcheas cada uno tiene un patrón dentro del ritmo y juega una parte si ponéis 3 hats sonando a la vez no pero uno lo paneo aquí y otro aquí ya pues me ha vuelto loco en los dos lados vale si no están haciendo un buen groove a la contra con las cajas y los bombos tenéis que buscar un poco que funcione todo y sobre todo que no quede muy mecánico ok que quede orgánico que las baterías y eso ah no sé depende iba a decir otra vez lo del hardstyle ok vale no depende del del estilo que queráis hay estilos que van super cuantizados y a la que te salgas de ahí ya no suenas a eso perfecto en este caso no en este caso es orgánico tienes que bailar un poco y moverte y eso lo consigues no con un bombo super gordo que también obviamente sino con lo con lo que adorna el bombo entre medias sobre todo también tienes que tener en cuenta que lo que haya entre medias tenga distinto timbre y distinto volumen y distinto plano si pones aunque vayan a las contras pones un hard luego un shaker luego un no sé qué lo mismo quiero decir con el mismo timbre no le vas a dar una variedad sonora a tu groove va a dar igual que pongas un hard que otro si en realidad lo que mola es oír distintos timbres en distintos tiempos como el tom entre medias eso es el que te hace moverte un poco bien a estos no les he hecho nada lo que os decía si no le hace falta nada solo un poco de reverb vamos a ver la reverb que uso para las baterías uso de slate pero en este caso en este caso usé la de logic la última versión de logic trae esta reverb que está chula o sea con pala con la que tenían antes funciona muy guay sobre todo los rooms bien en este caso el room que he elegido yo para la batería no llega ni al segundo o sea es una reverb media tampoco es corta suele usar de medio segundo para las baterías normalmente pero en este caso quería un poquitín más de ambiente y hay 0.85 sin pre-delay en este caso tiene aquí lo del ataque que simula un poco al pre-delay en realidad lo que hace es que empiece un pelín más tarde la reverb y parece que no hay reverb que es lo guapo pero ahora veréis cuando la quite ay perdón es esta el bústulo aquí se nota poco pero se nota amigos sobre todo la 2 que es la larga yo tengo para las baterías una room a la que se lo pongo casi todo el bombo a veces normalmente no pero a veces también necesito ponerle un poquito de reverb al bombo sobre todo en esa room corta y esa es solo para colocar nuestras cosas en la mezcla un poquito para atrás nuestro panning en este caso un poquito para atrás nuestro panning y el un poquito para atrás es esa reverb cortita lo que va a hacer es que tengamos nuestros instrumentos en la misma habitación y eso es muy necesario cuando curramos como curramos nosotros con librerías y demás que cogemos un bombo de Johnny Giuliano y una caja de Nicky Romero y claro tienen que vivir juntas y como se hace mucho es poniéndolas con la misma reverb cortita y colocándolos dentro de la room de la habitación que tienen luego ya si queréis reverb con efectos para las palmas o alguna cosa que entre ahí ya uso libre la que es mole pero para ubicar reves cortitas sobre todo si tenemos también tempos súper rápidos súper rápidos esto es 120 pero voy a veces con el hat y cosas así si pones una reverb súper larga se va a ir realimentando y vas a montar ahí un chocho de reverb que es lo que nos ha pasado a todos al principio sobre todo con las rever tenemos nuestro lo suelo enviar a un bus nuestra batería le pongo yo le pongo el de universal audio que tengo en el estudio me falta la satélite para poder tal pongo un Pultec emulación a Pultec ok y le añado un pelín de graves en este caso también se los quito ya sabéis que esto es una ecupasiva puedo estar otra masterclass hablando de la ecupasiva en realidad en la misma frecuencia le das y atenúas pero no es exactamente la misma frecuencia tú aquí seleccionas 30 le das en 30 y a lo mejor le quitas en 32 con lo cual hace una curva le mete el cacharro original pasa por sus válvulas que eso es lo que mola del Pultec ok y coge ese colorcito o sea no es que le des y le quites también sería empate no tendría sentido ok en este caso no quita de la misma frecuencia y crea una curva muy característica de Pultec el de Logic no lo hace tanto vale el de Logic no lo hace tanto y en este caso le he ganado un montón de highs en 12.000 porque se me había quedado todo un pelín oscuro todo me refiero a toda la batería este es el grupo de la batería y un poco de Drive perdón que no lo había dicho yo siempre voy añadiendo un poquito de Drive siempre que me dejan y me gusta vale porque hay algunos plugins que no me gusta el Drive que tienen no voy a decir nombres ni nada pero hay algunos que pone algún botón analo ojo como lo quieran llamar que dices hostia macho si me he pegado yo media vida intentando quitar ruido tío ¿para qué coño lo quiero yo ahora en un botón? quítamelo ¿sabes? la gente que usaba cacharros analógicos su pelea mayor era quitar ruido de la cinta y que los cacharros no tuvieran todos que no tuvieran ni un click pues ahora te los meten en los plugins no entiendo hay algunas distos que molan por lo que os hablaba antes del frío digital y demás ok y yo uso mogollón comprimo el boost de la batería otro poquito pero veis bueno aquí me he pasado porque ya he tocado fathers y demás de la mezcla que traía adiós buenas noches y me estoy pasando un poquillo del input gain bien vamos a arreglarlo un poco es nuestro bombo que acordaos que lo tenía por aquí la compresión del boost un dB dos dB como mucho porque ahí estamos comprimiendo el bombo la caja el tom los hatch todo si os pasáis adiós vuestro group que habéis creado y vuestra mezcla que habéis hecho de planos con vuestra reverb si os pasáis comprimiendo se va a juntar todo todo para adelante y bola y barullo veréis bombeos lo veis está exagerado para que lo escuchéis bombeos locos ¿por qué? porque el compresor o sea el bombo excita al compresor lo primero lo que más energía tiene y cuando va a comprimir la caja le ha pillado al compresor comprimiendo y ya la caja abajo ahora una arriba locura dos dB máximo tres dB dependiendo de vuestra oreja ok que no bombe que no salga cosas de dinámicas raras simplemente que os coja y haga pegamento que es de lo que se trata de que haga pegamento entre toda la batería y si le podemos ganar un poquito de aquí y un poquito de aquí esta distorsión si me gusta para que veáis que no hay todo malo esta pero en soft solo un poquito y le añade un poquito y le añade un poquito veréis esta se nota mucho quiero decir no es nada sutil pero mola o sea perfecto lo único que no tengo control sobre ella es la única pega que podría poner de decir quiero más drive o no quiero drive en los graves apuntaos esta solo quiero drive de 200 para arriba cosas así que estarían guays compresión del boost poquito como veis en este caso yo le he dado el ataque lentito para que no me mate ninguna caja ni ningún bombo y la relajación rápida también pero al ser un DB2 tampoco en dinámica lo que estamos sacando ahora es un poquito más de pegamento y de punch poquito más que se podía también le he puesto un limitador extra al grupo entero de la batería ¿vale? por lo que hablamos otro pelín de punch y sobre todo control mantengo mi headroom del grupo de la batería a menos 3 y con el limitador le añado ese poquito de RMS más y de energía veréis que diferencia vamos a ver los hats un poquito más que los tenía escondidos y os va a arreglar hombre ya lo veis un DB 4 DB en pico cuando entra el bombo como mucho no os liéis con los limitadores o sea molan mucho pero la suma de pocos ¿veis? la suma del limitador que tengo en el bombo y en la caja con este que le estoy poniendo aquí funciona si nos pasamos en el bombo luego ya este ya no te va a funcionar igual si te quedas corto en el bombo y te pasas en este tampoco o sea que tener de momento los limitadores 13Bs chicos si los usáis para esto ¿vale? nuestro bajo lo teníamos a menos 18 yo le hice esta EQ en mi estudio funcionaba aquí en mi estudio no me está sonando del todo pero en realidad lo que he hecho veis a nuestro bombo le puse un paso en 55 ¿os acordáis? que tenía un paso en 55 y mirad donde tiene este amigo nuestro en 40 hercios casi ni los perros no 40 hercios de hecho son muy importantes sobre todo para los subgraves y demás digo 40 los hercios por debajo de 50 que ya la oreja empieza a dudar son muy importantes sobre todo para la percepción si quitamos eso nos va a faltar un montón de cuerpo en nuestra mezcla pero tenemos que llevarlo bien por eso le he quitado en el bombo y se lo estoy dando en el bajo un poquito nuestro bombo también nos acordamos que le habíamos dado en 60 ¿ok? pues mirad aquí que nuestro bajo no lo necesitaba sinceramente os lo digo a ver cuál es mi filtro el azul ¡jo! hay un con este lo limpiamos y todo y qué casualidad que es justo la frecuencia que tenemos enfatizada en el bombo casualidad no yo ya lo sabía obviamente pero pero que tenéis que buscar eso si sobre todo en estas frecuencias que son muy amplias o sea en los agudos como veis en el espectro de aquí de 20 a 50 hercios hay un espacio así y aquí de 5000 a 10.000 hay el mismo espacio con lo cual la frecuencia es mucho más pequeñita y los graves más grandes podemos jugar un poquito más y ubicarlos bien por eso yo siempre dejo el bombo y el bajo casi solos en esto no suelo meter sus graves de pianos ni de sintes ni nada de eso se los suelo ventilar de 80 para abajo a casi todos justo para dejar hueco en estas frecuencias para el bombo y el bajo y aún así el bombo y el bajo ya lo veis que de 80 para abajo ya tienen uno por un lado otro por otro y están haciendo una especie de capa para que todos se lleven bien y que se distingan entre ellos y para no tener que poner side change le he quitado medios eso depende un poco de lo que queráis a mí me molaba más oscuro porque como os he dicho es casi una capa del bombo ¿vale? y por eso lo he quitado aquí que es ese uno de los que salen cuando queráis más presencia en vuestro bajo depende del bajo de 100 150 por ahí vais a ganar esa presencia en el bajo pero cuidado con el bombo ¿vale? que el bombo por ahí también tiene cosas que decir yo de hecho en el bombo mío tiene algo por 200 y es donde he aprovechado yo para quitarle y como mi color de bajo era este súper oscuro y demás no quería ese medio para dejar hueco a los sintes amigos que también estamos contando ya de 200 para arriba ya tenemos un montón de cosas de hecho nuestro tema donde debe de funcionar es entre los 200 y los 5000 como mucho si funciona entre los 200 y los 2000 hercios si todo se lleva bien ahí lo demás es gloria bendita ahí está el kit un poco de la cosa si hacéis que todos vuestros instrumentos funcionen entre 200 y 5000 entre ellos sin pegarse tenéis una mezcla súper limpita y súper bien luego curraos los subgraves y el top end obviamente los agudos yo aquí se lo he quitado porque ni había frecuencias ni quería que las subiera y tengo un bajo súper gordo que no define mucho la nota pero no lo quiero no quería que definiera mucho la nota la define se nota obviamente para definir la nota el envelope que lo hemos visto antes le he quitado un pelín ataque con lo cual eso todavía define menos la nota debería definirla menos pero luego le he añadido un compresor que lo que hace es que todo se grave y demás me lo agarra bien y me va a definir un pelín más el ataque por eso se lo he quitado con el envelope porque nuestro compresor lo que va a hacer es enfatizar un pelín el ataque y ese ataque con el bombo movida ok aquí no me corto ¿veis? 10 Hz o sea 10 dB de compresión pero porque necesito agarrar el bajo ¿veis los subs? ahora están fofos ahora de la otra manera se quedan sobre todo en esta nota lo veis que aquí ya empieza a temblar la cosa un poco vamos a ver cuando baje esa nota como suena bastante más agarrado es para eso para lo que se usa el compresor en los bajos amigos no para darle bueno también si queréis darle ¿veis? ya no vibra ni hace la nota de abajo del todo porque estamos agarrándola bien aquí no vale con 2 dB ni 5 dB hay muchas veces que lo que os digo las frecuencias son muy amplias y tenéis que aplastarlo bien para tenerlo controlado si no ¿qué os va a pasar? lo que os pasa muchas veces nos pasa muchas veces que es que de repente una nota suena muy alta y otra nota suena muy bajita o ¿sabes? si un lab que tiene componentes de agudos más que el DO por ejemplo obviamente una la vas a percibir más que otra pues con un compresor lo que intentas es igualar un poco que todas las notas estén bien de dinámica y con la ecodinámica amigos herramienta nueva teóricamente eso es lo que debéis hacer ecodinámica compresor multibanda ¿vale? es lo mismo ¿qué pasa? un compresor multibanda antiguo tenía 4 bandas una ecodinámica nueva tenéis 20 bandas y con una Q así que eso mola dices joder es que cada por ejemplo en el bajo la nota el re menor me sale 3db por encima porque está en esta frecuencia en vez de estar como la otra y tal y lo oigo más alto bueno pues en esta frecuencia cada vez que salga esa nota le pones un threshold y cada vez que pase de ese threshold la comprimo ecodinámica compresión multibanda como lo queráis llamar para eso guay para las voces guays instrumentos que no son todo el rato igual si tenéis un un bombo obviamente ¿para qué? cada golpe van a ser iguales uno y el otro pero en la voz y en cosas así en los bajos sobre todo que varías de envolventes y cosas así tienes que controlarlos y que no pasen de cierto nivel o que no bajen de cierto nivel tampoco ok ecodinámica y compresores controlado aquí que tengo un tuner puesto vale el tuner lo suelo usar para saber en qué nota está cuando no es mi mi proyecto cuando mezclo cosas de otra gente pongo un tuner digo anda empezamos en la en re y en fa la vale ya sé donde tengo que poner mi autotune ok es para eso nada más para saber la escala del autotune si amigos autotune lleva escalas no solo funciona en cromático sabes que es lo que pone todo el mundo y hay veces que sí y hay veces que no estoy cansado y cosas que no y no me molan por eso preocupaos de saber qué escala lleva vuestro tema y ponérsela bien y que funcionen las voces guay ok yo de hecho aquí solo ha sido para alguna parte del estribillo y tal o sea no he corregido con autotune nada nada más que o sea no he corregido nada es solo como efecto porque cantaba y quedaba ahí ese rollo más jamaicano y demás bien batería de bajo la tenemos nuestra suma que nos habíamos olvidado ¿cómo estamos sumando? pues mirad con todos los elementos de la batería con nuestro bajo y con todo hemos ganado un dB en la suma del estéreo cojonudo quiero decir eso es lo difícil el que tú vayas añadiendo instrumentos y que tu suma no se cite demasiado ni se te vaya eso lo que quiere decir es que todas las frecuencias tienen su espacio y su sitio y al sonar todas a la vez no se suman unas con otras las del bombo con tal y demás estupendo pues chicos yo por lo menos en mi estilo cuando tenéis esto bien conseguido que es batería y bajo lo demás es conseguir cantar amigos dependiendo un poco de los instrumentos pero sinceramente vale más invertir un poquito más de tiempo en esto y luego que en lo otro que empezar a poner el piano súper bonito porque depende del estilo obviamente si eres Richard Klederman pone el piano estupendo pero lo nuestro es electrónica por así decirlo necesitamos una base rítmica súper potente lo que más y sobre eso se sustenta todo el tema luego vale si tenéis eso se acaba funcionando ya vais a ver que subir un piano poca leche vais a tener que tocar y tal porque vuestro bajo no os lo va a estropear ni vuestras cajas ni vuestras cosas vale vamos con las cuerdas por ejemplo había oído algo esta creo que estas son de Nexus uso Nexus me lo compré hace unos años y me va guay es un rompler para el que no lo sepa en realidad un poco no es un synth del que te vuelvas loco simplemente cargas tu preset tocas los dos parámetros o tres que tiene y ya está pero eso sí los presets que traes son muy buenos y hay veces que para echar manos rápidamente estupendo Nexus mirad solo llevan una EQ las cuerdas yo le quería sacar vamos a darle un poquito es que estoy aquí a tope vamos a darle un poquito de volumen aunque sea de fader y se vaya nuestra mezcla afuera esas cuerdas son de Nexus iba a decir de Logic son de Nexus además de que tú haces un acorde y él te hace todo en ensemble no es que pongas un contra un nada en ensemble ¡pam! ¿qué tenemos que qué quería yo sacar con las cuerdas? añadirle un poco de contenido grave pero obviamente mi subgrave ya lo tenía acopado con el bombo y el bajo este es mi contenido de grave de las cuerdas que en realidad justo en las cuerdas esta lo que saca es un poco el arco y la madera ese rollo que identifica la nota sobre todo y que identifica que son cuerdas que no es un pad ¿vale? justo eso eso es lo que va a diferenciar un pad de cuerdas de unas cuerdas un poco de verdad ese arco y ese rasgado que es esta frecuencia ahí se ha ido ese cuerpo ¿vale? como veis si me tengo que pasar de EQ me paso sin problemas quiero decir para alguna gente esto puede ser una exageración 15 dB aquí en esta frecuencia pero si a mí me lo pide chicos la oreja es la que manda amigos bien tenemos grave pero no tenemos un grave que no nos funcione con el o sea ahora mismo solo suenan las cuerdas que parecen súper graves y tal con nuestro bajo ¿qué pasa? ahora están muy altas ¿vale? no pasa nada el mismo bajo apoya las cuerdas por abajo siguen estando definidas aquí no le he hecho nada simplemente limpiar un poco y enfatizar eso que no quería y aquí tenemos bombo y bajo y justo mejor robaba esa frecuencia con las cuerdas por aquí no me le he cortado un poco estos cienes y tal pero por aquí era donde tenía yo el máximo problema porque coincidan los tres las cuerdas el bombo y el bajo ok aquí no aquí le corté al bajo creo recordar y por eso ahí le he ganado y tiene su espacio la cuerda en general es un poco así con todo a ver el piano como veis es un patch de piano con pad creo que también de Nexus quiero recordar que no le he puesto ni reverb en la mezcla le he puesto un poquito de EQ y la reverb que venía del sinte no suelo hacerlo suelo cuando saco las cosas de los sintes para mezclar suelo quitar las reverbs vale y cualquier cosa así a no ser alguna disto que tenga el mismo sinte que me mole pero reverbs y cosas así se las suelo quitar porque puede que funcionen o puede que no luego después en tu mezcla sabes porque no has oído esa reverb en conjunto con las otras reverbs que tienes por eso prefiero poner las reverbs luego después a todo ok en este caso como sabía que me iba a molar la dejé soy a veces soy muy chulo para eso me la sé es un preset que uso bastante este preset de piano ya no ahora tengo otro pero este lo usaba mogollón es verdad bien no le he hecho nada simplemente limpiar donde tenía cuerdas donde tenía demás cosas ok no cambia mucho el sonido pero está más limpio todo eso que me sobraba por abajo obviamente le toca hacer hueco los pianos también es otro instrumento que abarcan mogollón de espectro tenéis que tener muchísimo cuidado vale porque os llena todo pero que pasa con los pianos que dentro de un contexto de cuerdas pianos bajo y demás con que salga esta parte ya tenéis piano o sea no tenéis que hacer 60 capas de piano para que el piano salga en realidad si sale esta parte del piano ya oís un piano vamos a hacer una muestra un piano chungo obviamente pero quiero decir ahí tenemos piano todavía si quitamos eso no tenemos piano en el contexto de lo otro veis ahí todavía oís el obviamente ahí ya se lleva bien con todos he hecho esto para que veáis que tampoco os paséis a la hora de cortar vale o sea el ejemplo que os he dado del bombo loquito en 200 el bajo se lo doy en 200 con mesura y midiendo porque si os pasáis de cortar incurrís en lo contrario que es que se os queden los instrumentos súper separados y finitos pequeñitos sin energía eso no mola tampoco porque lo que sufre es la canción si joder que hat más guapo y que bombo y que tal está todo súper definido pero la canción no chuta o sea estamos en principio son varios músicos en principio que tienen que tocar todos a la vez y funcionar todos a la vez si os leáis a recortar por arriba y por abajo para que encaje pues también perdéis o sea un punto medio ok piano bien el piano tampoco le he puesto el river porque traía la de serie nuestro arpegio espérate no tengo arpegio aquí es que no lo parece pero aquí lo tengo en la pantalla amigos súper pequeño aquí en mi ordenador aquí vale vale aquí 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 sí me cuidé de la rever y se la dejé para ponérsela luego después vale porque este instrumento sí que hay que tener cuidado pues ya lo veis que tiene bastante energía y demás y en realidad lo único que hay que hacer es dejarlo bajito ese es el truco que tiene este tipo de arpegiadores con el resto de instrumentos porque como veis sale mucho o sea es una frecuencia que sale mucho si lo ponéis muy para arriba os tapa voces cajas de todo todo fuera en realidad es casi como un pad pero con un gate para que no esté todo el rato le va a dar groove es un pad con groove ok ves que no es un syntheliz que salga pero le está dando ahí un tiempo que no tiene el resto de instrumentos le va a subir un poquillo vaya en eso soy especialista cada vez que toco algo desaparece de la canción y le da groove no es que aporte una melodía que digas joder en realidad lo que le da es groove y cuando entra y sale como veis aquí que hace que se tira todo el tema así más o menos pues le va dando lo que hablábamos antes un poquito de variedad mantenerlos bajitos que si no os copan bueno vamos a ir viendo un poco las voces más que nada el planteamiento estas no son las voces definitivas del tema el tema lo grabamos en Empire Studio también porque tienen un micro de 6.000 pavos coño claro el mío no es de 6.000 pavos está guay pero tengo una KG 414 está muy chulo o sea he grabado otro de Swank con eso mogollón pero joder si tienes un micro de 5.000 pavos que suena guay un clon de un de un C12 y tal o sea un C12 sí eh que quieres o sea si suena la voz del disco estupendas claro tío con ese micro un previo NIF de verdad analógico y el compresor Tubetech esa cadena de voces ya tiene que ser malo el cantante para sonar mal ¿sabes? ya tiene que ser malo malo bueno las voces mira tengo un montón de grupos esta sería la principal vamos a irnos a la principal y ver un poquito el esquema la principal como veis solo tengo aquí un poquito de cosa va todo dividido en cachitos estribillos obviamente esto es la misma lo que pasa es que se ha grabado una frase o hemos pinchado ¿vale? hemos ido pinchando y demás la gente que le tiene miedo al pinchado y demás a la hora de grabar pues chicos todo guay si lo sacáis de una toma y funciona nada que decir pero estoy casi seguro de que en tres tomas y calentando y haciendo las cosas bien vais a sacar una mejor toma global ¿ok? porque en cada una siempre va a haber un mínimo fallo no sé qué os digo lo de siempre si la primera chuta la primera funciona guardad César aunque no la uséis pero eso es lo que vais a querer conseguir una vez que estáis repitiendo digo a los cantantes ¿vale? lo que vais a conseguir lo que vais a querer es esa frescura de esa primera toma que al principio molaba pero hay una frase que os ha ido un poquito de una una notita o algo hay veces que es mejor que se vaya esa notita si la actitud del tipo está guay y demás para eso está melodía y demás pero estás conservando una toma cojonuda que difícilmente la va a repetir por muchas veces que lo haga de hecho cuantas más veces lo haga peor seguramente depende del artista ¿ok? bien compilación en las principales estribillos luego dentro de las estrofas tengo first low que es vamos a ir poniéndolas en solo ya os digo que no es la esta es la que grabamos en mi estudio no es la del micro de 5000 6000 hola tengo muteado todo vale fijaos dentro de ahí ya los registros que tiene el tipo que hay veces que parece un ventrílocuo de repente sale y dices joder ¿cómo manejo esto? pues sobre todo lo maneja él muy bien que para eso hay que saber hacerlo lo primero por muy buen ingeniero que seas si un tipo no sabe cantar estás jodido no vas a sacar una voz decente ¿sabes? eso es así entonces el principal mérito lo tiene él obviamente y luego tú tienes que saber manejar eso también hay veces que le tienes que decir uff esto que el contraste queda demasiado escandaloso parece otro tema no sé pues trabajas un poco hasta que todo funciona pero al final él igual que yo con el ritmo lo que busca es también variar y que la gente no se aburra escuchando el tema ¿qué consigues? que te comen los tres minutos del tema así te los comes y dices ya se ha acabado en serio y eso es un poco lo que queríamos conseguir con todos los temas y lo que quiero conseguir siempre que produzco algo vamos otros lows que tengo y los tengo separados en otro grupo a ver si desmuteo el grupo en principio tienen el mismo timbre pero estas voces van las segundas van con otras voces que van en otro plano ¿vale? con lo cual me voy cambiando de planos y de voces durante la segunda estrofa sobre todo esta la podía haber puesto en el mismo grupo que esta pero ¿qué pasa? que no que tengo otro proceso distinto y las he dividido en grupos por procesos distintos que le hago a las voces distintos poca eco y demás graves es que ya veréis esto voy a quitar estas parece otra persona o sea parece otro cantante con lo cual tienes que tratarlo casi como otro cantante con la complicación de que es el mismo cantante quiere decir que no puede sonar como otro cantante tiene que sonar el suan cantando grave y claro otra pista otro proceso y que se lleve bien con lo que viene cantando tampoco puede ser un cambio súper radical quiero decir la canción tiene que tener una linealidad y que luego en directo se la pueda defender también que es es lo menos importante pero también es importante que si no de repente en directo dices joder es que cuando yo a esta parte es imposible físicamente la garganta no te da ya para cambiar tanto con lo cual hay que mantener un nivel dentro de las variaciones igual que con las bases otros dobles distintos con otro proceso con otro grupo y luego los ads que van sueltos bien vamos a ver un poco lo que le hago a las principales en lo que nos queda para que veáis un poco el proceso este no es el proceso que hicimos obviamente ya os digo que grabamos en otras condiciones que funcionaban bastante mejor como veis luego tengo estos dos puntos que están en otra pista donde tienen una EQ rollo teléfono y demás para darle a esa frase un poquito de tal aunque esté en el mismo grupo ¿vale? como veis esta está súper filtradilla en mi bone ready le vas añadiendo pues igual que con la Produ si tú dejas toda la voz todo el rato papapapapapapa a los ocho compases si vuelve otra vez con papapapapa y haces chao da igual lo que haya sea la base da igual lo que sea quiero decir la voz también tiene que ir como la base y suelo hacerle esto más o menos En este caso Mi emulador de mesa En este caso uso NIF Para las voces me da un cuerpo muy guay Un paso alto a 90 y pico Un poquito de recorte Y un poquito de brillo Ya veis la EQ de las voces, amigos No tiene nada más Nada más Ahora te voy a quitar un poco Si le quito los procesos ya es cuando dices Hostias, ¿qué ha pasado? ¿Veis ese grave que tenemos ahí Sobraísimo ahora? Eso es un fallo Fallo mío, ¿vale? Quiero decir, por eso no salió esta voz No, si la tuviéramos que haber hecho en mi estudio Lo hubiéramos grabado bien Pero en ese momento, a lo mejor, quiero recordar Que fue que se acababa de escribir a lo mejor las frases De, venga, me voy a grabar esto y no sé qué y tal ¿Qué está pasando ahí? Efecto de proximidad, amigos, con el micrófono Ese es mi fallo Que no he mantenido yo la distancia O sea, hay veces que el tipo se pone nervioso y se me acerca Y yo le tengo que volver y separarlo Los micrófonos tienen esto que se llama efecto de proximidad Si tú cantas muy cerca del micrófono Te hace esto que está sonando ahora mismo Y los graves se van, los aires, las respiraciones y demás Si vais a grabar voces Cuidad bien las distancias con vuestro micro, ¿ok? Que si no, no lo hacéis tan mal como yo ¿Lo veis? Sobre todo con los aires Hay resoplidos ahí muy gordos Normalmente con un paso alto lo solucionas, ¿vale? Que tampoco es una cosa tan grave Es grave cuando ya son las frecuencias de medios graves Que afectan a la voz como en este caso Bien, en realidad Compresor Después un óptico Para las voces suelo usar compresores ópticos Emulaciones y demás Pero ópticos En este caso tengo un ratio bastante gordo Pero si os dais cuenta No comprimo menos O sea, más de 5 dB Es un ratio grande ¿Pero por qué? Porque el tipo tiene muchos picos Va súper rápido Y van muchos picos Y necesito agarrarlos Bien Que no se me dispare uno u otro y demás De hecho Antes de mezclar Lo que tienes que hacer es editar las voces ¿Vale? Se me ha olvidado decirlo Y es muy importante Editar las voces Quiero decir Tenéis vuestra pista de voz Hay dos sílabas que se le ha ido O de repente ha mirado para otro lado Más bajitas Corto Levanto Respiración Súper alta Corto Aplasto Aquí esta sílaba Esta frase Está más baja que el resto Corto Levanto O bajo O tal Igual o de ganancias Quiero decir Y las respiraciones Las corto No las quito Las corto Y las bajo muchísimo Que apenas se noten ¿Por qué? Porque le estamos facilitando el trabajo al compresor O sea, le estamos diciendo al compresor Toma Trabaja poquito y bien ¿Qué pasa? Si le estamos metiendo un pico grande Y luego no Nos pasa igual que con la batería Que hemos oído antes Cuando entre la siguiente sílaba Te va a pillar con el compresor súper excitado arriba Y no la va a comprimir bien Vas a tener bombeos de voces Por eso Editamos antes Lo dejamos todo más o menos De ganancias A la oreja que funcione Porque Que no editéis con los ojos Con la onda Quiero decir Que funcione en la oreja ¿Vale? Que hay veces que hay menos filete Pero hay mucha energía O sea, tenéis que controlarlo con la oreja Y luego ya vuestro compresor Va a funcionar Estupendamente Vamos No sé si es el caso Porque creo que no están editadas ¿Vale? No son las de verdad Pero si os dais cuenta No tengo ningún pico ahí Alguno ahí ¿Veis? Esos hay que editarlos El no man Todas esas que salen ahí Un poquito de ahí No pasa nada Con quitarle un DB Dos DBS a ese Pan Y luego nuestro compresor Va a funcionar estupendamente ¿Vale? Siento no haberlo traído y tal Pero no son las voces de verdad Por así decirlo Después de nuestro compresor He vuelto a ecualizar Porque todavía seguía teniendo ruidetes Y esto ya Como veis Es un poco más cirugía En realidad Nuestro compresor Lo que hace luego Es levantar las partes bajas Y eso también Lo que tengamos bajito de graves Lo que tengamos bajito de agudos Todas las respiraciones Después del compresor Se suben para arriba Pues lo que hace un compresor Es bajar las partes altas Y subir las partes bajas Más o menos Con lo cual Nuestras partes bajas Que queramos que sean bajas Como Sobre todo Swann Que es asmático Y tiene un Tiene un pitidillo ahí Que hay veces que lo dejo Porque mola con la métrica De lo que está cantando Y queda guay Pero hay veces que no viene al canso Y hay que cortarlo Y como casi todos los cantantes Hay que hacerlo chicos Os va a quedar todo mucho más limpio Las respiraciones molan a veces No la cortéis del todo Porque si no parece Siri ¿Vale? O sea Tiene que ser una voz natural De una persona Que no sea Siri Que yo a Siri Le hubiera metido respiraciones Antes De cada frase Hola tal Y parece otra cosa ¿No? Parece otra cosa Bueno Le he ganado un poquito por aquí Porque me hacía falta Y otro poquito por aquí A un arriesgo De que se me vayan las S Pero me hacía falta Un pelín de brillo Porque él lo estaba cantando Demasiado así ¿Ok? ¿Veis? Esas partes así Necesitaba definir Un poquito por aquí Y el brillo que le doy Casi siempre Alrededor de los 12.000 O por ahí ¿Qué pasa con eso? Que claro Las S se te van Las S de chico Y todas esas Suá no es No tengo mucho problema Con las S con él No es un artista Que de muchas S y demás La gente que canta en inglés Mogollón Y los que tienen acento americano Más Y los ingleses En otras pecan Pero el inglés Es jodísimo Para las S Suelo usar un diéser Uso este de Y No quiero decir en inglés Eiosis Es en español ¿Puedo así decirlo? ¿Cómo se lee? Eiosis ¿Ok? Para mí Es De los mejores de S Que se han hecho No quiero tampoco Dar publicidad y nada Pero es que es justo eso De hecho se ha llevado El premio Al mejor plugin Y demás No Mejor plugin de diéser Al mejor plugin Punto ¿Vale? Oh yeah Y la verdad Que lo que hace Lo hace Como veis ¿Qué es esto? Compresión multibanda Con una banda solo ¿Ok? Cada vez que pasa la S Que está en esta frecuencia De cierto nivel Yo se la agarro Para que no pase Y ahora tengo las S Naturales No se me disparan Otra cosa igual Si os pasáis Lo dejáis como Rajoy ¿Me entiendes? No puede ser O sea Tienen que ser unas S Naturales No puedes hacer ahí Que te las cargues del todo Con mesura Y yo en este caso No lo suelo usar mucho O sea Para mis mezclas Hay veces que sí Sobre todo cuando tengo Muchos picos Que no he editado O que de repente Me han traído una voz mal O cualquier cosa Este compresor de voces A mí me fascina De hace años O sea Este se ha usado En todos los discos Que habéis oído Que os molan Seguro ¿Sabes? En voces Y es el Rbox de Waves Que tiene 10 o 12 años Este plugin Pero Veréis Sobre todo la dinámica Ahora tenemos picos Que hemos oído De papapá El compresor primero No conseguía Como hemos visto la aguja No conseguía Dejarlos todos Bien matizados Pues con este Ya tengo la voz Así Hay cosas que hay que editar ¿Vale? Pero Como un choricillo Súper controlado No se disparan sílabas En definitiva Eso es lo que Funciona en compresor Para controlar ¿Vale? Estamos usando Tres compresores En la voz El primero Que era para darle Un poco de Pegamento y amalgama A todas las frecuencias El segundo Que es el compresor Multibanda De las S Y el tercero Que es un poco ya El de Vamos a apretarlas Bien a tener las controladas Para poder sacar volumen ¿Ok? Y de momento Tampoco le hicimos muchas cosas Más a las voces Quiero recordar que teníamos Alguna voz enviada Una reverb SPX Que hacía No Al final lo hicimos con el plugin Un plugin de harmonizer Que lo que hace es generar armónicos A los dos lados O sea genera como el dobler de waves Y estas cosas que te generan Como otras voces y tal Pues mezclado en cierta medida Funciona guay Porque genera La misma voz La copia Pero le pone algo de pitch Para arriba y para abajo Para que no sea la misma información Con lo cual lo que haces Es acharte la voz Voy a mirar Porque incluso A lo mejor aquí Lo tengo hecho De alguna manera Voy a ver que bus es este Tape delay ¿Qué es esto? Este es Este es mi Slack back delay Que es el efecto Que se conoce Elbis Todas esta gente Usaban esta mierda O sea no es de ahora nuevo Ni nada ¿Vale? En el rap de los 90 Mogollón Y consta Como veis Delay time 67 milisegundos De delay Una mierda Nada Cortísimo Ok El feedback 3% Dices ¿Pero qué haces con eso? Pues lo que haces con eso Es que como esto es un delay estéreo Es que salgan Por los lados El delay Y tu voz Ensancha Se hace por envío No por inserto Ok Por esto mismo Veréis Te voy a exagerar ¿Vale? Esto es exagerado Lo que hace ese efecto En realidad son Dos voces Tres Una, dos Y la del centro Pues con mesura Lo que hace es ensanchar Con mesura Si os pasáis Parece que está En no sé qué Pasillo De qué hospital Eso lo que hace es que te coja más cuerpo la voz principal Ok Luego tiene una reverb Normalita Creo recordar Bueno Usé otra Pero una cámara De estas De croma Un segundo y medio La he exagerado Para que lo veáis Un segundo y medio Un poco de pre-delay El pre-delay Mola chicos En la reverb De las voces Porque lo que va a hacer Es que la voz No os la va a echar Para atrás demasiado Va a entrar la reverb 40 milisegundos después Que si lo hemos dicho aquí ¿Vale? Va a entrar la reverb 40 milisegundos después Con lo cual Tu voz va a quedarse aquí Y la reverb después Y vas a tener una voz limpia En la cara Y luego un montón de efectos Por detrás Sin emborronarte la voz Ok Currar con los pre-delays Que molan un montón Para las voces Bueno Ahora estoy pasadísimo Ok ¿Qué he hecho? Simplemente está colocado En una habitación En realidad Lo único que he hecho Con la reverb Es colocarlo En la habitación Del resto de instrumentos Veréis Ahora ya es un poco Más 3D la cosa Al tu oír reflexiones Que son las reverbs De la habitación Pues ya le ubicas En un sitio Y parece que Tienes algo más De 3D Es más real Un poco tu sonido Si te pasas con la reverb Adiós Y luego tengo enviado A un delay Yo uso otro delay Y este ya es el delay De efecto Como veis Está a un cuarto ¿Veis? Y un 38 de feedback Que en realidad Debería ser casi El 100% Pero bueno Lo voy a dejar ahí Por la mezcla Y este Le suelo poner Luego Veis que Este es el retorno ¿Veis? Te he Le he puesto un trémolo Después del delay Para que mi delay Como este delay No tenía autopan Ni nada de eso ¿Vale? Pues me he fabricado Yo mi autopan Con mi trémolo Después del delay En el mismo retorno Y luego Se lo he enviado A la reverb Ese delay Y el trémolo Se lo he enviado A la misma reverb Que la voz ¿Por qué? Si no hacéis esto Lo que va a pasar Es que tú envías Tu voz a la reverb Y tu voz al delay Pero ese delay No tiene reverb Y tu voz sí Con lo cual Tu voz principal Va a tener reverb Y tus delays no Van a parecer Que están más para adelante Y te van a emborronar La voz principal Si tú a esos delays Le das la misma reverb Que la voz principal Pero un poco más de cantidad Los colocas para atrás Y vas a seguir teniendo delay Pero el efecto va a ser Que cuando se calle este señor Vas a oír el delay Pero cuando esté este hablando Va a tapar a los delays No al revés Si no tenemos la reverb Es muy posible Que tu delay Te emborrone las frases Y demás La tenemos detrás Cuando se calle Este es cuando vamos a oír el delay Vamos a oírlo bien Veréis Voy a subirlo La verdad es que no hace muchos silencios Como para notar el delay Se nota Y engorda y tal Sobre todo en solo Si lo quito O sea Si lo Quito el solo Quiero decir No vais a oír un delay De la leche Se va a notar Solo cuando se calle O cuando tengáis espacio En la mezcla Pero no tiene que salir el delay A no ser que queráis Para que salga el delay Esos delays que molan De repente De efecto y tal Automatizad chicos Automatizad De decir Esta frase es la que quiero Que se repita Envío Y vuelvo a recoger Este delay Es para crear atmósfera No como un efecto No como un efecto de delay Para que se olgue al delay Sino para crear una voz grande Ahí no oís el delay Sin embargo Cuando dice lo de Lick el jute Que se calla un poquito Veréis ahora Como se oye Justo es ahí No puede ser Es aquí ¿Veis? Ahí si se oye el delay Porque tenemos hueco Cuando sigue la voz No nos estorba el delay La voz Y es por la reverb Que le hemos dado ¿Ok? Y en principio Esta es la voz principal Más o menos Hago ese proceso Depende mucho del género Depende mucho del tipo de cantante El swan es muy característico Tiene como veis Un timbre Muy característico Y tampoco puedes ecualizar Como a cualquiera Porque tiene unos agudos Muy tal Que si se los quitas Ya no suena a swan Cosas así También son 12 años Currando con él Que si no me lo conozco yo ¿Quién se lo va a conocer? ¿Vale? O sea Cualquiera le puede mezclar al swan ¿Vale? Pero que yo lo hago más fácil Por la cantidad de tiempo Que llevo haciendo Los dobles Bueno esto es igual exactamente Pero tengo control de volumen Incluso he hecho esto Porque le puse el autotune En los estribillos Como veis Estribillos Autotune suave Vamos a la parte de estribillos Perdón Solo está al final No aquí Tampoco es una cosa Si se lo quito No está desafinado Si se lo quito no está desafinado Swan ¿Vale? Es lo mismo Otra cosa Quiero decir Esa gente que dice El autotune El autotune es para la gente Que no sabe cantar El autotune a la gente Que no sabe cantar Le queda como el culo Si tú sabes cantar Y te pones autotune Te queda bien Si no Te queda mal Es que no hay más Te va a hacer giros raros Porque lo que hace el autotune Es corregir a la nota más cercana Si tú te has ido Dos notas por abajo La más cercana No va a ser la buena No sé si me explico La más cercana Es si tú te vas Un semitono Dos Ahí sí te lo va a amarrar Pero si te vas Tres o cuatro Te lo va a amarrar Pero a otra Que no es la que es Con lo cual Si no sabes cantar El autotune Amigos Hace mucho ¿Vale? Y hay otras herramientas Para eso Para no saber cantar Es decir Hoy canta cualquiera Yo uso una combinación No voy a decir con quién ¿Vale? De melodine Con autotune Primero le paso Todo el melodine Corrijo todas las notas Que estén desafinadas Y así mi autotune Me corrige decentemente No me corrige Donde puede ¿Vale? Eso ya En casos extremos De decir Hostia tío No das una nota bien Ahí ya Hay que Hacer eso Que se puede O estáis Vamos Estáis ya Acostumbrados A ir a gente Que no canta Cantando Un montón Paquirín Coño Lo voy a decir Quiero decir Todos hemos escuchado Todos hemos escuchado Al tipo grabando Sin autotune Y sin nada Y dices Oye amigo Vaya curraco Que tiene Ahí tu ingeniero ¿Eh? Fufu Vaya curraco Que tiene ahí tu ingeniero Los dobles Los dobles Solo hacer casi lo mismo Pero en realidad Lo que hago Es casi lo mismo Que con los delays Ubicarlos en el sitio La voz principal La voz principal Y los dobles No tienen que estar igual Tienen que estar Un poquito más para atrás Y si puede ser Paneados Para que la voz principal Tenga hueco Eso de doblar Cuatro veces Dos veces La principal Me da igual Dos que cuatro Si dobla la principal Dos veces O te toca Editar Y colocar todas las sílabas O el tipo Tiene que ser muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno De clavarlas Si no Lo que te va a hacer Es emborronarte Tu voz principal Es preferible Grabar cuatro tomas más Hasta que la toma De la voz principal Sea la buena Que no decir Bueno luego con unos dobles Esto ya coge No Si eso está mal Con unos dobles Va a estar peor Ok Parece que sí Que coge más energía En realidad lo que pasa Es que no se escucha El fallo tanto Vale Lo que tenéis que hacer Es una buena toma principal Que si oís música Pop General De éxitos Los cantantes de ahora La voz principal Un montón de arreglitos Por los lados Yeah Uh Tal No sé qué Lo que queráis Pero la voz principal Es una Y la mejor toma posible Pues mejor Obviamente También hay gustos Ok Eso ya Si te gusta tener cuatro voces ahí Porque te suena tu voz mejor Vaya tú Yo no os recomiendo Y en general eso Los dobles un poquito Colocados en el sitio Intentad meter algún efectillo En la voz Cuando produzcáis vuestras voces Como esos que he hecho yo De una frase con radio No sé qué Aquí corto la base Para que salga O sea Que la voz y la base Estén un poco Que funcionen Que parezca que la habéis hecho Los dos juntos ¿Vale? Que no te la ha comprado por internet O se la ha bajado de YouTube Que hay muchas veces Que dice Joder La base está haciendo una cosa El tipo hace unas cosas muy guapas Como panfatizar con el bombo Ahora le corto Ahora no sé qué Yo escucho mogollón Y eso no pasa Y eso es justo Lo que termina De redondear el tema Y de que suene a canción No de que suene a base Con un tipo cantando Por encima Ok Estamos on time ¿No amigos? Bueno pues Muchas gracias a todos No da para mal la cosa Pero Si tenéis alguna pregunta rápida ¿Nos da tiempo? Pues sí Venga chicos No sé Si tenéis El bajo este Lleva como un Un golpe muy fuerte Al principio del bajo Como si fuera un bombo Como si fuera ahí Sí Más o menos Eso es por el sonido Que elegí directamente No es que lo hayas fabricado así No, no, no Yo elegí ese sonido Y de hecho Como veis con el enveloper Me sobraba Me sobraba ese sonido Y el ataque Se lo recorté un pelín Al bajo Para tener el del bombo limpio Y que el del bajo no Pero después de pasarle eso Todavía tiene un poco Es que Es que no tienes que perderlo del todo Quiero decir Tienes que quitárselo Para que no estorbe Pero si lo pierdes Tu bajo no va a tener Tampoco empuje Ok Claro Eso va Yo es que he visto De librerías bajos Y tal Que tienen esa movida Guay Es que hay veces Al intentar fabricarlo Es uno Esa Normalmente Los de las librerías Suelen usar a lo mejor Un kick Como capa de ese bajo ¿Sabes? Puede ser Depende Puede ser De todas maneras Con envelopes y demás Depende de tu forma de onda Creo que puedes crear un bajo Parte de un 808 Y lo sacas rápido Un cine Y luego le añades Un ruido En el otro envolvente Que le de un tack Claro Yo creo que lo sacas fácil Hace mucho que no sintetizo cosas Que uso mis presets Y mis stars Dime Leo Te quería preguntar Dicen que no usas mucho Los doblajes Pero si los usaras ¿Te acuerdas de que esté bien Hecha la toma O haces un protocolo Con Rebois Algo así Sí Hombre No con Rebois Lo suelo hacer a mano Quiero decir Si tiene que ir dos pistas Porque en realidad La voz principal A lo mejor no tiene La potencia que necesitas Y con otra por debajo De verdad sí que le va bien Lo que tienes que hacer Es colocarla muy bien Véase con todas las herramientas Que hay El Voice Align El Rebois O a manita Que no pase nada Y cuando pillas tu corta y pega Lo haces todo perfectamente En diez minutos Tienes tus voces editadas Es un poco lo que hago Pero no suelo hacerlo No por no editar Sino porque no queda bien ¿Vale? Más cositas Todo bien Pues gracias otra vez chicos Aplausos